Aquí es Vegas News Radio, your Latino USA hit music station. Les tenemos por supuesto la información para todos ustedes que gustan de estar al día en lo que acontece en el mundo. Un grupo de manifestantes salió este lunes a las calles de Guayaquil, Ecuador, para protestar contra los recortes anunciados la semana pasada por el presidente Lenín Moreno. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, del Ecuador, anunció en las redes sociales el inicio de las movilizaciones y convocó a los trabajadores y al pueblo. El reintegro de compañeros despedidos, garantías en el presupuesto educativo o el fortalecimiento de la seguridad social son algunos de los reclamos de los manifestantes. No nos vamos a enfrentar a la policía porque esa no es nuestra línea, pero sí demostrarles que a cada día, hoy la CUT, los trabajadores, los maestros, los campesinos y todo el pueblo ecuatoriano, está más firme que nunca, defendiendo sus derechos, exclamó Richard Gómez, presidente de la CUT, durante la protesta. Gómez aseveró que no por el problema sanitario van a dejar de reclamar sus derechos. Durante la manifestación, también se exigió la dimisión de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, y también se pidió la salida del mandatario al grito de ¡Fuera Lenin! Esto es Vegas Radio.